hola cómo están este año pretendo grabar vídeos esporádicos de cómo voy a hacer mi huerto desde cero bueno no tanto desde cero porque tengo algunas cositas adelantadas pero casi del comienzo estamos en octubre de 2022 y lo que tengo avanzado en este momento son unos almácigos acá tiré semillas de sandía y en la mitad semillas de zapallo en esta bandeja de huevos tengo lechugas lechuguitas y acá lo que está un poco más avanzado son los tomates pretendo que todas estas plantas de tomate sean exitosas y tener muchas matitas más de 100 matitas de tomate para el huerto eso que está ahí que son tomates también que están más grandes los compré en la feria compré como 15 y las planté para ver cómo se comportan con la helada porque acá recién en noviembre en este sector donde estoy yo en la región del maule en la precordillera del maule en noviembre recién se van las heladas así que pretendo hacer un vídeo cada cierto tiempo para ver cómo va el avance de mi huerto tengo todo preparado para comenzar hice una pequeña cerca y acá tengo unas cintas que son mangueras de regadío por goteo que pretendo instalarla y les voy a mostrar el espacio donde voy a hacer los huertos este el que tengo más avanzado le hice un cerco más que nada como para limitarlo porque mis animales se comportan bastante bien y con los conejos no tengo problemas porque si quieren comer que coman son bienvenidos los conejos lo que sí tiene con anterioridad fueron las arbergas acá tengo mis arbergas que ya están grandes porque las verjas si soportan las heladas esto es como un cuento aparte del huerto las arbergas que más que nada las tiré para probar y sin mucha fe las tiré hace como un mes y están bastante bonitas estas arbergas y vamos a ver qué sale cómo salen y cuándo salen volvimos estamos en octubre y vamos a ver cómo funciona todo esto yo justamente le estaba diciendo que mi animalito se portan muy bien y mi perra se metió abajo de donde tengo los tomates de prueba para ver cómo soportaban la helada y no la han soportado muy bien de verdad esta malla no fue suficiente para las heladas así que voy a tener que esperar hasta noviembre más o menos para recién plantar los tomates pero este sector aparte de la alberja ahí van a ver tomates y ahí también van a ver tomates y más acá pretendo limpiar me falta harto trabajo harta pega todo este sector hacia el fondo tengo que limpiarlo ararlo y acá pretendo tirar un poquito más de tomates sandía melones y lechuga acá tengo reunido guano de caballo caquita de caballo estiércol de caballo un mes aproximadamente estuvieron unos caballos de un amigo acá en la casa y yo junté toda su caquita para usarla en el huerto ahí está entonces acá van a ir el resto de la cosa por acá va a continuar la huerta como les dije zapallo sandía lechuga y más tomate esta es una parra un palito que me regalaron y yo lo planteé y vamos a ver si da algo por lo menos hojas no ahí ustedes van a ir viendo con el pasar de los días yo voy a ir subiendo esporádicamente vídeo para ver cómo continúa la huerta por lo pronto lo que se viene es limpiar esto cercarlo y agarrarlo un poquito todo normal con palas con asadón y después de los tomates que sobrevivan dejarlo y plantar el resto acá y ver cómo van las arberjitas como les dije acá estoy en la precordillera de la región del maule en chile un lugar muy bonito pero lo malo es que las heladas se van muy tarde y llegan muy temprano así que hay que lidiar con eso pero mientras estoy con toda la esperanza de que todo va a salir bien y ahí están mis retoñitos esperando nos vemos muchachos en un nuevo vídeo suscríbanse al canal